Lo que pienso, esto es lírica verdadera, hijo de puta, te revuelves entre la mierda. Lo que pienso, esto es lírica verdadera, hijo de puta, te revuelves entre la mierda. La música que hagas tu neación, oídos al ruido, ahora pasas por miles de horas, solo escuchas un rugido, tanto un rulo por pijama, a ver si aparece una nena guapa, que caiga entre mis brazos. Yo quiero hacer locuras, que nadie ha maquinado, hablando de máquina, maquinero, quiero verte en el agujero. Yo siento el hip-hop en el interior de mi corazón, y a la peña que no le gusta, pues me la trae muy flores, de villana, ventando fuerte, y tu cara se sonroja, me da igual que abres a mis espaldas. A ti no te importa si fumo, a ti no te importa si bebo, hijo de puta, me guardarás un respeto, no analices mis rimas, quiero verte guardar las lágrimas, soy rencoroso, y pienso que hacemos todo por dinero. Yo pienso que ser humano se encierra en su propio ego, siento odio hacia los gobiernos, ahora golpeo fuerte tu figura, mientras te desvaneces en la jodida. Granura en jode, puta toda la veña me da la espalda, si me gusta hablar de drogas, métete en tu vida, o enciérrate en tu casa hasta que puedas soportarme. De esta manera me conforto, si no puedes cambiarme lo que pienso, esto es lírica verdadera, hijo de puta, te revuelves entre la mierda. Lo que pienso, esto es lírica verdadera, hijo de puta, te revuelves entre la mierda. Esto es un mensaje a escuchar, yo siento la música y no me puedo transformar en otra moda. Mis rimas son sinceras, y tengo una pregunta muy honesta para mí, la gente es feliz y no se enganza a la droga, mentes agobiadas porque ya les llega la hora. En cambio quiero saber quién coño soy, un drogadicto, un alcohólico, golpe basta, recibir fue un paranoico, quién es el drogadicto a saber. La marihuana no es una droga, la marihuana es un placer, no comprendo situaciones, personas ignorantes que no comprenden mis acciones. Este infierno, intranquilo, es una cárcel donde se juntan todos los, incluso me comeré muchos insultos, pero esto es lo que pienso, y puedo estar contenta con lo que tengo, y con lo que me han dado, ha sido suficiente el privilegio de subir al escenario. Lo que pienso, esto es lírica verdadera, hijo de puta, te revuelves entre la mierda. Lo que pienso, esto es lírica verdadera, hijo de puta, te revuelves entre la mierda. Lo que pienso, esto es lírica verdadera, hijo de puta, te revuelves entre la mierda. ¡Gracias!